En Andalucía creo que el problema que tiene el PSOE es que los andaluces le van a hacer un cordón sanitario. Sinceramente, creo que el problema que tiene Juan Espadas es que los andaluces han decidido que hay que hacer un cordón sanitario al PSOE y a la corrupción del PSOE en Andalucía. Ellos quieren hacérselo a otros partidos, los andaluces se lo van a hacer al Partido Socialista. Las encuestas están ahí, no hay que fiarse, pero desde luego indican una serie de datos que para el Partido Socialista y particularmente para Pedro Sánchez, que es quien designó a dedo a Juan Espadas, son particularmente preocupantes. Por tanto, antes de que el PSOE haga cordones sanitarios a otros partidos, lo que le debería preocupar es que los andaluces no le hagan un cordón sanitario el 19 de junio en las urnas y en las elecciones. Sí, por supuesto, nosotros vamos a poner todos los medios para garantizar, desde luego, que se cumplen tanto el horario de cierre como los límites de ruido que están establecidos en la normativa. Para nosotros, y lo dijimos durante la ordenanza de terrazas, era prioritario, desde luego, el descanso vecinal y la calidad de vida, aunque había que conciliarlo también con lo que es la actividad de restauración. En ese sentido, hubo un recorte muy notable de las terrazas en la ciudad de Madrid, fundamentalmente de las terrazas que se habían puesto como consecuencia de la situación COVID. Pero nosotros, en todas aquellas zonas en las que, obviamente, haya quejas o haya molestias, nosotros lo que vamos a hacer es poner todos los medios necesarios para que se cumpla la normativa municipal, tanto en el control del cumplimiento de horario como en el control de ruido. Y, por tanto, para garantizar el descanso vecinal y la calidad de vida, que es lo que nosotros tenemos que hacer, desde luego, desde el Ayuntamiento. Gracias. Gracias.